No se ve nada Hace como si pulito, vas a ver No se ve nada No se ve nada No se ve nada No se ve nada, ponle el zoom Ponle todo el zoom Ahí está, ahí ahora sí No, va a salir chiquitito Ahí está, mira Es que está Ahí está Es muy fijo Fijo, fijo Se ve una luz, no más Qué importa, estoy más fijo que ahorita vas a ver cómo se mueve un poquito Ahí tú métete, te deja resguard Ahorita te voy a destornar y la cagada se mueve Pues métete Ah, era el otro Ah, mira este color Este se ve de colores El de acá ya se está yendo El de acá ya se está yendo El de acá ya se está yendo Oye, brillan de colores Parpadean Sí 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 Parpadean de colores, acá se ve Acá se ve mejor de colores Mira, los dos rojo con azul de acá ya los veo blancos pero acá ya no se ve acá ya no se ve este este es el que ya se ve de colores se ve acá no hay nada ese el que ese se mete es al nave que es más grande seguro y ahí se va ¿cuál? ¿y este? no se va como lo va a dejar a este el otro no se mueve nada el grande el chiquito se mueve más todavía no aparece acá está moviendo el otro grande un poquito la lo que llama me